La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación la CONCACAF anunció los ganadores de sus premios anuales, en donde el costarricense Brian Ruiz y la estadounidense Alex Morgan destacaron como jugadores del año 2016. Morgan ganó el premio por segunda vez, mientras que este es el primer honor para Ruiz. El jugador de 31 años fue clave en la carrera del Sporting de Lisboa y con su selección Costa Rica en las eliminatorias de CONCACAF, mientras que Morgan finalizó junto a Carly Lloyd como goleadora de los Estados Unidos en 2016 con 17 goles, incluyendo cinco en el Preolímpico Femenino de CONCACAF y dos en el Torneo Olímpico Femenino de Fútbol. Por su parte, los mexicanos César Ramos Palazuelos y Jesús Tecatito Corona Ruiz también fueron reconocidos, Ramos Palazuelos por ser el árbitro del año y Corona Ruiz por marcar el gol del año frente a Venezuela en la Copa América Centenario. Los reconocidos este año por la CONCACAF son, portero del año Keylor Navas y Ashlyn Harris, entrenadores del año Oscar Ramírez y Amelia Valverde, árbitros del año César Arturo Ramos y Caroline Chenard, gol del año Jesús Corona. Por primera vez la Confederación presentó el premio de desempeño excepcional de CONCACAF. Este año, el premio fue para el equipo femenino canadiense y a su director técnico John Herdman, medallistas en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Con información de David Sánchez, Notimex.